Hola chicos, estamos aquí en un vídeo más de los Sims Crepúsculo y como veis estamos aquí Uh, que tenemos que apagar, que si no nos quita la luz Como veis estoy aquí muy misteriosa y con vela de espaldas Es porque cuando acabo de entrar, de espaldas me parece que está perfecta Pero, racataca, racata, racata Oh, chaval, tiene ya un barrigón que me muero O sea, ya esto tiene que ser un vampiro O tiene que ser un algo ahí dentro, un ente, un alien o algo Porque, oh, Dios mío, o sea, que barriga tiene esta muchacha Por favor, está de tercer trimestre ya Esto no es rápido, si no es rápido, mira Tenemos la de la limpieza, puede ser novia de Charlie Lo que voy a hacer hoy, mira, esta de la limpieza Mírala, mírala, qué guapa Parece vela, eh, con este uniforme Lo que voy a hacer hoy es que voy a llamar a Edward Edward, por favor, ven aquí De hecho, ¿dónde está Edward? Ven aquí Voy a decirle que se venga ahora mismo Aunque es de día, se va a quemar No pasa nada, ¿qué es este? Iker Hill, Behead, y es vampiro Pero vampiro vampirísimo Vamos a hacer pis Vamos a decirle a Edward que se venga Y le voy a decir que nos vamos a mudar juntos, por favor Porque no es ni medio normal Aquí está Edward, me estoy meando Me estoy meando Deja ver la tele y haz pis Ay, que estoy... Venga, tío, haz pis, ¿por qué no haces pis? Deja la tele, ¿por qué no haces pis? Le estoy dando, tío No me hace caso No me hace caso Ah, porque está roto Reemplazar Venga, hacer pis, usar Haz pis, por favor Vamos a decirle a Edward que pase mientras Pasa, pasa, amigo Invitar a sentir al bebé con la mano Sabes Agüita de pavo lo que tengo aquí Al bebé o al ente Dios mío, no sabemos encima Si me va a salir o no algo normal aquí No sé si va a ser un papiro o un hombre lobo Que voy a tener ahí dentro, tío Un alien, por favor Hola, hola, Yenabi Yenabi, no sé qué significa Yenabi Está todo muy guadro Oye, pues limpia tú ¿Qué quieres que te diga, amigo? Es que estaba recién roto A ver, vamos a decirle a Edward que no te da el bebé con la mano Me parece ultra fatal Ultra fatal Así que venga Tú venga, sienta al bebé con la mano De verdad que no sé He revisado el vídeo anterior Y no le di a lo de tener un bebé Entonces, no sé por qué leñes No sé por qué leñes O sea, no sé qué está pasando aquí Dios mío, estoy ultra embarazada Venga, voy a decirle Vamos a decirle Que quiero ir a mudarnos juntos Vamos a ver Romántico Expresar cariño No, 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 no Vamos a ver si veo Lo de irse a vivir juntos Proponer matrimonio Eso tiene que ser él No Aquí, están amistosos, ¿vale? Pedir mudarse a juntos Nos mudamos, por favor O sea, tenemos que ocultarle este paso a mi padre No puede verlo O sea, no puede saber Viene en común Venga, sí Vamos a ver a dónde nos tenemos que ir Muy bien Nos hemos mudado a la casa de al lado Como veis, estamos ahí Charlie está ahí O sea, que va a ser nuestro vecino Y esta va a ser la casa Donde vamos a vivir de momento Creo que está bastante chuli Es bastante vampírica y eso De hecho, tiene el satelaraño Está mucho mal rollo, tío ¡Uh! Mira esto Ay, Dios mío, qué miedo Ay, que me encanta todo Ay, que me encanta todo O sea, yo De verdad que si pudiese Me haría una casa vampírica Me encanta O sea, a mí La estética esta Mira esta pared Me parece ultra Ultra fascinante O sea, qué guay Uy, los cuadros de rosas Las de la araña Con la araña Ay, que se mueve Tío Qué mal rollo Por favor O sea, es una excedida O algo ahí Vale, lo que estoy viendo Es que esta casa está muy bien Está muy grande Y esas cosas Pero Ey, tú Que tengo aquí la cripta Tengo una cripta Sin ataúd ¿Y dónde dormimos? ¿He visto cama? ¿No he visto cama? ¿Y la cripta está ahí por ahí abajo? Qué guay, tío Pero no tenemos cama O sea, esto no está hecho para humanos Ah, que está aquí ¡Ay! Estoy tan ciega Es mi culpa Tío, culpa mía Lo siento, lo siento Vale, lo que voy a intentar hacer Es que me habéis dicho Que queréis que convierta A Bella antes de que dé a luz ¿Vale? Pero creo que no se puede Voy a intentarlo, ¿vale? Pero creo que no se puede Porque está embarazada Y creo que no se puede No se puede una vez que están embarazadas Vamos a ver, vampiro Convertir en vampira No se puede convertir A un sim En estado Mal rollito ¿Vale? Porque ahora no me voy a convertirla No sé qué va a pasar Pero desde luego os digo una cosa Y es que este palazo Está yendo súper Mega ultra deprisa O sea, yo no había tenido nunca Un embarazo No sé si es tan rápido O sea, así Rapidito, rapidito Me gusta O sea, si aquí Al tener hijos de vampiros Vas a tener un embarazo De dos meses Y no estás con la pancha Nueve meses Me parece bien O sea, me parece Una evolución del ser humano Así que me encanta Mirad la ropa ahí en la puerta La verdad es que me gusta mucho el rollo, ¿eh? Me gusta bastante el rollo esta casa Pero también tengo una cosa No la tenemos preparada para un bebé O sea, de todas formas Tampoco sabemos si va a ser un bebé vampiro o humano Vamos a esperar a que el bebé nazca ¿Vale? Porque No sé ¿Puedo pedirle yo que me convierta? Creo que no Hacer ñiqui, ñiqui Lo que tenemos que intentar hacer es Tener al bebé ya rápido Y lo que Ah, lo que voy a hacer es que Antes de nada Sé que va a ser poco romántico y esto Pero es que tenemos que casarnos ¿Qué hago? ¿Me voy de cita con ella Y le digo que me pida matrimonio o algo? Vamos a dar una vuelta Uy, madre mía Las penas Es que estoy que reviento, tío No me había fijado en este mueble Eh, por favor Me encanta absolutamente esta casa O sea, estoy enamorada de esta casa Te lo juro Me encanta demasiado Vale, Bela Vamos a Vamos a recordar el bebé mortal No, lo que voy a hacer es que Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Estamos priorizados, graciosos Bla, bla, bla Bla, bla, bla Así que lo que voy a hacer es Hacer una invitación No, no Le quiero pedir una cita ¿Cómo te pido una cita? En romántico, ¿no? Mira, Bela tiene hambre Bela tiene mucha hambre Normal Tienes que comer por 12 también No, yo Esta barriga no la veo terinchada Como la que tenía Lili No la veo terinchada La veo llenita O sea, le veo una pancha gorda Pero una pancha gorda normal Eh, eh Preguntad cuando sale de cuentas ¿Cuándo sales de cuentas, Bela? ¡Uh, ah, ah! Voy a comer, me la robé Pero no me la como ¡Ah! Eh, tío Hola Siempre es un placer ver caras nuevas por el barrio Comito de bienvenida Mira quién ha venido ¡Ay, mi padre! Mi padre me ha visto la pancha Voy a decirles que entre Venga, entrad Entrad, por favor Vampiro Invítan a entrar Venga, podéis pasar, amigos Podéis pasar No me habéis traído pastelito ni nada No puede morder a mi mujer Así que estamos a salvo, ¿vale? Bueno, no es mi mujer todavía Venga ¡Ah, que está cerrada la puerta! Tengo la puerta cerrada para Tokiski ¿O qué? Vamos a ver Eh... Establecer como puerta principal Ya está Cerrar ¿Qué pasa? Todo es menos Edward Está cerrado No puede pasar ¿Por qué no puede pasar? No entiendo No entiendo Bueno, vuelvo a ponerla ahí A ver si es eso, ¿sabes? A ver si ya puede pasar ¿Puedes pasar, amigo? Invitar a la vecina a entrar ¿Puedes pasar? Venga, tío, entra O sea, ¿qué me estás contando? ¿Podéis pasar, amigos? Que está cerrada Estamos aquí encerrada Sácale canto Porque es un vampiro No es por eso ¿Vampiro? No, 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 no ¿Por qué no puede pasar? Invitar a la vecina a entrar Ah, yo sí que puedo invitarle ¡Ah! Yo sí puedo invitarle Es Edward el que no puede Porque soy humana Solo un humano puede invitar a entrar ¿No? ¡Eh, flipo! Acabo de flipar, pepinos Solo un humano puede invitar a entrar ¿En serio es así? O he tenido un bug ahí Más grande que mi cabeza ¿Qué ha pasado? Hola Vale, este es vecino Este es el que me pidió citas y demás Pero creo que era ese momento Ese momento, Bela De que te pida matrimonio Delante de tu padre ¿Vale? Le voy a decir de hecho Hola a Charlie Encantada de volver a verte Nos conocemos Creo que sí Alegra del día Vamos a ser amigos Y luego le voy a decir a Bela Que quiero casarme con ella Bela, está en el baño Ahora no es el momento Le pide matrimonio Delante de usted, señor Voy a llamar a Bela Bela, vente de aquí Vente por aquí usted Ir aquí Como muerdas de mi padre Te mato Te mato De la forma más ¡Ah! Jacob, me ha descubierto mi embarazo No, es un momento muy tenso Corre, pide matrimonio Pide matrimonio Ahora mismo A ver, a ver Romántico Romántico ¡Uf! Delante de Jacob Delante de Jacob No lo sé Venga Delante de Jacob Da igual Ahora mismo Nos casamos ¡Oh, que mira Jacob! Está cabreado No le muera el rollo ¡Ay! Vale, hemos perdido corazón con Jacob No pasa nada Se le cagaba una tarta Sí que nos casamos, ¿eh? ¡Nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Ay, por favor! ¡Viene, toma! Agárrame Tienes fuerza de vampiro Y no pasa nada Tú puedes con esta pancha, tío Tú puedes con esta pancha No pasa nada Vale Nos acabamos de comprometer, ¿vale? O sea, ya oficialmente Estamos comprometidos Me estaba diciendo mucho Que nos casásemos antes del embarazo Pero es que como veis El embarazo va ¡Volao! Entonces ahora mismo Casarnos con esta pancha ¡Mmm! Como queda raro Vale, entonces vamos a esperar Que tengamos el bebé No está saliendo como en la peli Para nada O sea, para nada Pero bueno Estamos divirtiéndonos bastante Es muy raro esto ¿Qué te toca el bebé? ¿Qué te parece? Sí Tengo el presentimiento De que van a ser doce Que no Jacob, ¿qué hace? Está pensando en el solitario Una cosa te voy a decir Voy a ver cómo tengo aquí la relación Me ha bajado un montón La relación Juventud, tortolitos Vecinos, solo amigos De hecho le voy a decir Que seamos solo amigos, ¿vale? Ven, a ver, vamos a ver Vamos a ver Romántico Intercambio al ligar No, 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 no Más opciones No tengo la opción De decir Seamos solo amigos ¿Por qué no tengo esa opción? Me estoy durmiendo el sofá ¿Por qué me estoy durmiendo el sofá? No lo sé Ay Vamos a ver si está amistoso No, 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 no Aquí no está Creo que no le puedo decir Ser solo amigos, ¿eh? Gracias por venir No, creo que Ha sido un placer poder charlar Vale, nada Y pillería No Yo creo que de mezquina Tampoco No No puedo decirle Que seamos solo amigos No, tío Bueno, ya os podéis largar todos ¿Sabes? O sea, ya habéis venido a la casa Con mi bienvenida Ha sido Ah, no, que no ha terminado Y yo estoy aquí durmiendo, tío Estoy durmiendo ¿Qué me pasa? Estoy ahí que estoy cansadísima A ver, tened en cuenta Que soy una embarazada Una embarazada que he ido a dormir Bueno, yo creo que Vela se puede dormir tranquilamente De hecho Esta habitación Está como muy apegotonada, ¿eh? Dormir Ay, espera Una cosa Si hacemos un ñiqui ñiqui A ver No creo que nos pillen, ¿no? Ñiqui ñiqui con Con Edward Un ñiqui ñiqui vampírico A ver Vamos para allá Están todos en mi casa Y yo ñiqui ñiqui, ¿eh? En casa Toma ya Que no venga nadie No me vais a pillar, señores Con los invitados en casa Y haciendo un ñiqui ñiqui Con Jacob en casa Qué fatal, me parece Me parte demasiado Me gusta, tal forma un montón Venga, se pueden ir Estamos aquí haciendo un ñiqui ñiqui Estoy comprometida y feliz Oye, Vela Está feliz de la vida, ¿eh? Hombre, ha conseguido a Edward El hombre de su vida Me parto Dice estaba bastante lleno de energía Pero tiene un poquito de hambre Lo que vamos a tener que hacer es pedir, ¿eh? Pedir a... ¿Tengo ordenador? Creo que no Creo que no tengo ordenador en esta casa ¿Por qué no? Vamos a ver, espérate Debería hacer una sala de estudio Un ordenador o algo Porque necesito pedir de verdad Bolsas de plasma De hecho, una cosa te voy a decir O sea, tenemos que coger De los árboles estos Vamos a tener que coger un montón de estas cosas Vela tiene un montón en el inventario Ahora que caigo Vela tiene un montón Lo que voy a hacer Espérate, vamos a ver Mira, Edward tiene bolsas de plasma Y Vela tiene un montón de esto Voy a dejarlos todos aquí, ¿no? Luego los meto todos en el inventario Porque si no, en la nevera Para que se pueda comer Edward perfectamente Y este hombre Esta mujer tiene hambre Así que venga Vamos a hacerla que coma Y luego ya Que coma y algo Que se prepare algo Y luego vamos a abrir esto Abrir Y voy a meter todo esto Ahí para ahí Todo Los 18, ¿vale? Tenemos los cereales Se los va a coger ya directamente Me parece bien Y Edward va a beberse su zumito de plasma Oye, ¿os podéis ir de mi casa ya? O sea, el comité de bienvenida Ojo a la tele que tenemos, ¿eh? O sea, pantalla plana Full HD Yo dormí surrado Un 4K Yo la quiero, tío Yo la quiero bastante Sims melancólicos Toma Bébete esto Bebé Me lo bebo ¿Hola? Hola, amigos Soy un vampiro Y tomo plasma Y este está pensando en el bebé Que va a ser abuelo Charlie, va a ser abuelo Mira ¿Nos vamos a sentar aquí a comer los dos juntos en la cama? ¡Ay, que me parto! ¡Ay, juntitos en la cama! Venga, tú te tomas tus cereales Y yo me tomo mi plasma Son muy monos ¡Ay, me encantan! ¡Ay! ¡Ay, Edward, yo te quiero! Podemos hablar, ¿eh? También, si queréis ¡Ay, Bella! Yo te convertiría ahora mismo ¡Casarse con Bella inmediatamente! No, hombre O sea, si no Hay que hacer una boda Hay que hacer una boda Yo, va a ver Entiendo perfectamente Las ganas que tenemos todos de matrimonio Pero Yo quiero de verdad Quiero de verdad una boda O sea, si me hacen una boda bonita Digo yo No, o sea Es lo mínimo que podemos hacer Tío No puedo hacerle nada No puedo Ah, no puse a este poder Con un sim de mi única doméstica Y no puedo beber Sí, o sea No puedo beber plasma de los sims en estado Debería irme ya Gracias por pasar este ratito Vale, de nada Yo no sé cuándo voy a salir de cuentas No tengo ni idea de cuándo voy a salir de cuentas Jacob y Bella acaban de convertirse en buenos amigos Pero si no hemos hablado toda la tarde No hemos hablado de nada Pero de nada, de nada Lo malo del plasma es que poquita cosa sube Poquita cosa Voy a ver Abrir Voy a comer uno de estos Este Colocar en el mundo Vamos a ver Y si me puedo comer ¿Puedo comerme esto? Creo que sí, ¿no? En principio me lo puedo comer A ver dónde lo va a poner Edward Quiero ver qué pasa con esto Cómetelo ¿Puedes comértelo? Comer Sí A ver cuánto sube A ver cuánto sube También te lo bebes Ay, es verdad Sí, eso ya lo vimos Ya vimos que se lo bebía ¿Dónde está? Sube muy poco Sube muy poco Tío, no sube nada Que me tengo que comer 70 manzanas Para no morder a un humano Porque si el tío tiene remordimientos De culpa Voy a tener que comprar un montón de plasma No, tío Me pareció ultra fatal No, no pasa nada Lo que tengo que hacer Es que esta casa Va a tener que ser un poco más grande Ay, estas fotos ¿De quién son? ¡Uh! Tengo fotos de una maroma Esta maroma Esta maroma es muy guapa Y este maroma ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esa gente? No sé Tengo cuadros muy misteriosos En esta casa O sea, mira qué mono Está recogiendo ¿Y esto es una urna? ¿De cenizas? ¿Son urnas de cenizas? ¿Esto qué es? No me digas que son las cenizas, tío Ay, qué bonito Sí, qué bonito es Venga, vamos a dormir Voy a dormir con Bella, ¿vale? Voy a tener problemas serios Para alimentar a Edward Y cuando Bella se haga también vampiro Va a ser la mondalironda Esto para alimentar a estos dos Ya verás Bella se está levantando ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Me hago pis o estoy de parto? Dime que... No, no, no Inspirado Inspirado ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? ¿Por qué me sale este inspirado? ¿Dónde está? Que sigue en mi casa Como fantasma No entiendo nada Mírale Esto normalmente es cuando hablas con alguien Pero no está en mi casa No tengo absolutamente ni idea Buah Yo que sé Me están rayando, ¿eh? De verdad que me están rayando Bella, venga Venga, vete a dormir Que eso es que no te estabas de parto Vete a dormir ya, hija Vale, este está a tope de energía Y... Es que de verdad Que no sé lo que hacer Respecto a si comer humanos o no Voy a ponerme aquí En la cripta Me voy a poner... Es que es muy pequeñita Espérate, vamos a construir un momentito Vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿vale? Porque es que necesitamos una cripta un poquito más grande Esto ahí Voy a hacerla como así, ¿vale? Lo que parece que tengo ahí como puestos arcos Que no sé muy bien todavía para qué Vale, voy a quitar por lo menos un par, ¿vale? Y voy a poner aquí lámparas Vamos a ver... Vamos a ver aquí Habitaciones Ya sabéis, el truquito de la mentruco De las habitaciones, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo Habitaciones que ya están hechas Aquí Vamos a ver de contenido De este, ¿no? De vampiro ¿No tenemos ninguna habitación hecha de vampiro? No me lo creo Es mentira Esto es tongo Esto es tongo Ah, mira, aquí hay una cripta Aquí hay una cripta Vale, como veis aquí tenemos cosas Entonces lo que voy a poner, por ejemplo Son lámparas de telarañas No, bueno, también me valen También me valen Ahí, ahí, no En la pared Si puede ser, por favor Ahí Vale, perfecto Lo que quería poner era esto O sea, lámparas Ahí ¿Rocas, tío? No quiero poner rocas No quiero poner la lámpara Déjame cogerla Voy a poner una aquí Tenemos esa ahí, ¿vale? Que me vale también Voy a poner otra por aquí Porque aquí no vemos Ni medio pepino, ¿sabes? Aquí, vale Suficiente Suficiente con esto ¿Esto qué es? Una urna decorativa Ah, ya sabemos qué era entonces Vale, lo que voy a poner Aquí va a ser una especie De mini despacho ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Esto lo voy a meter más por aquí Bueno, tenemos aquí ya El ordenador, ¿vale? Entonces vamos a comprar Pedir paquetes de plasma Porque si no Aquí vamos a pifiarla Voy a comprarme unos cuantos, ¿vale? Como unos doce Unos mil Vale, ya tenemos un montón de plasma ¿Dónde está Eduard? Estoy contento porque se... ¡Ay, mírale! Tío, es un bailongo Este tío Me parto con él Vale, vamos a beber Y por favor, dime que te llena algo O sea, ojo a lo que llena esto ¿Vale? Nada y menos Nada y menos Venga, bebe ahí Nada y menos Dime que llena algo Llena muy poco Es que llena muy poco, tío O sea, voy a tener que beberme doce ¿En serio? Beber 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 Y beber Y beber, ¿vale? Me voy a beber como cuatro o cinco Porque llena muy poco, tío Así normal que tenga hambre Mira, llena muy poco Me parece un timo Pero como una catedral O sea, voy a tener que beber de humanos Por eso lo han hecho Esto es como un pisco labis Hay que beber de humanos Pero me voy a sentir muy culpable, tío Que Eduard no lo va a soportar Beber Bebe más Bebe más Tío, me voy a tener que comprar Y cada paquetito creo que va de cien Tío O me arruinó O bebo de humanos O sea, no me queda de otra, ¿sabes? Mira que poco chube También puedo comer magdalenas de plasma Porque otra cosa aquí no sale Otra cosa aquí no sale a cuentas No No sale a cuentas Hay que beber de humanos Y él siente culpabilidad cuando bebe de humanos Vale, eh Esta mujer Cuando se despierta Todavía tiene sueño Vamos a dejarla ahí Pero bueno Pero bueno, ¿por qué me sale todo el rato este tipo? Este tipo algo está tramando, eh Porque no sé dónde está Pero bueno A Bella no la puede morder La cuestión es que dejé bastante protegido a Charlie ¿Te imaginas que ahora me venga el pobre Convertido en algo en vampiro o algo? No me parecería fatal No, pobrecito Venga, antes de que este se bañe Y ya que se vaya a dormir también Vete a dormir o algo Ay, ¿qué puedo hacer con esto? Con esto es para cazar y esas cosas Y estudiar y esas cositas molonas Eh, tengo una mujer ahí en las paredes Hasta que se está hecho un poco una ruina Vale, vamos a dormir Voy a dormir un poquito con Bella ¿Tiene falda, no? ¿Cómo no? ¿Tiene falda? Tío Mis hijos estaban bugueados Que vamos, yo que sé Están ahí siempre con la falda Y vamos a hacer que se vaya a dormir con Bella un poco Ahí, durmiendo en la siesta Muy bien, Edward Ese es mi chico Voy a tener que beber de humanos, eh De hecho voy a cazar a un humano Vamos a ver si hay algún humano Para que haya despierto Porque este hombre Si no, no va a vivir O sea, tú fíjate Le baja más deprisa de lo que bebe Y no hay forma humana De que con los bolsitas Se coma nada, ¿sabes? Pero no hay gente en la calle ¿O qué pasa? ¿Puedo invitar a alguien a venir? ¿Conozco a algún humano? A Charlie no, ¿sabes? No quiero matar a Charlie ¿Conozco cómo estás en sus humanos? Masato Vente para acá ¡Ah, este, este, este! Este es vampiro, creo Espera, espera, un momento No te voy ya, no te vayas Este creo que es vampiro Este es vampiro Ya ves Mira, lo convertido en vampiro No puedes porque ya es vampiro Tío, es que me tongan Este creo que no es, eh Que se venga este hombre para acá Aunque me van a decir Son las 4 de la mañana, ¿sabes? No quiero ir a tu casa Aquí hay otra persona ¡Ay, mira, Esme! Esme Te presento luego a mi bebé, si quieres Masato está durmiendo Que vas a quedar solo por la noche Mira a Alice también ¿O quién es? No, no, esta es una persona normal Esta es una persona normal Vampiro También es un vampiro, tío O sea, este barrio está lleno de vampiros Este tío No, tío ¿Qué como, como aquí? ¿Hay que no se me coge? Que tengo más grande, por favor Las 7 de la mañana Yo le decía a este hombre Que se venga ya Ahora sí que me va a decir Que se viene, ¿no? Digo yo Vale, estar aquí enseguida Genial Vale, pues Te invito a entrar Intentar animar Ven, te voy a intentar animar Vamos a ser súper amigo Está triste No te preocupes Oh, yo te animo, amigo Dime que no eres un vampiro, por favor Vamos a decirle, vampiro ¿Puedo beber? Uh Beber plasma, ¿vale? Pedir permiso para beber plasma Ay, tío Está triste No fastidies Se ha enfado conmigo Venga Voy a intentar beber de ti Que te voy a intentar convencer para beber Hombre Déjate ¿Qué está haciendo? Están charlando Déjate De rollos ¿Puedo beber o qué? Sí, claro ¿Por qué no? Me ha dicho que sí o que no Uh Que no, ¿verdad? Ni hablar Mantén sus colpillos lejos de mí Pues te voy a hipnotizar ¿Puedo? Este tío tiene hipnosis Vampiro Convertir en vampiro No, eso lo guardamos Buah, tío Va Le voy a morder así a lo loco A lo loco que va Ahí Me importa tres pepinos Lo que digas Y te puedo borrar la memoria si quiero Así que vete de mi casa Vale, ahí estoy llena Ya verás Esto va a llenarme a loco Mira, locura Ahí estoy bebiendo A lo loco No te creas, eh Creo que este hombre tenía lo de que le cuesta Esto Torpeza para beber No ¿Es eso lo que me pasa? Sí, insaciable No tengo sí insaciable Entonces, ¿por qué me cuesta tanto beber? Bueno, tener un vampiro es muy duro, eh Te lo digo ya Es más difícil que a un sim normal Venga Estoy muy tenso Ahora ya te puedes pirar ¡Uy! ¡Ay! Le deja inconsciente Eh... Pédele que se vaya Tío, cuando te despiertes Adiós, ¿vale? Eh, tío Relajarse en una sauna ¿Qué me estás comenzando? ¡Tenso! Por haber chupado plasma Da igual No importa Quita Oye, vete ¿A quién llaman? ¡A Bella! ¡Ey! Me he enterado de tu compromiso Enhorabuena Me alegro muchísimo por Edo y por ti ¡Ay! Jacob ¡Qué mono que eres! Pobrecito Pobrecito Jacob Lo siento Vale, le voy a decir que se vaya Vete ya A ver Vete de mi Porsche De mi casa Me he parto con el mono Déjale ahí Que se vaya durmiendo Y Bella Yo creo que tiene que estar a punto De caramelo ya De dar a la luz, eh ¡Se ha puesto de parto! Y me le han dado un beso Mientras tanto Eh, tío Que me he puesto de parto ¡Ah! Dios mío Bella Vete para acá Vamos al hospital Vale, estamos ya aquí En el hospital Eh ¡Madre mía! Mira a Edma Está entrando en pánico Eh, no le está Ah, mira este trujano Como mola Me encanta su rollo Me encanta su look Edward Venga, Bella ya está viniendo No sé qué haces tú Que no vienes ya para acá Vamos, corre Corre Vamos, deprisa Vamos a pedir Ya, mira cómo corre esta Sí, señora Necesitamos rápido Que nos atiendan Que mi chiquilla Está a punto de la luz Venga Mira, ya va directa Va directa ¿Y a dónde va Edward? ¿Ha cogido una revista? ¿Qué haces Edward? ¿Por qué va también Bella A una revista? ¿Dónde vamos a dar a luz? ¿Que vamos a ir a otro sitio? ¿Qué estamos haciendo? ¡Vela se viene a comer! O sea, estás dando a luz Y te pones a comer No entiendo nada No entiendo nada de verdad Estoy muy fatal Vente aquí a dar a luz ya A ver Edward, por favor Pídele ya Hacer pedido o no Hacer pedido o no O sea, señora Necesito ya que atienda la Bella Por favor Registrarse en recepción O sea, me encanta el pelo De esta También Esta es la vampiresa ¿Esta? ¿Es? ¿O no? Creo que no No lo sé Venga, tú Aparta Venga al lado He llegado primero Necesitamos que a Bella Atiendan ya Mira, ya va para allá Ya va para allá La estamos registrando Ay, que vamos a tener Rápidamente Ya que un bebé Ir aquí Ir aquí Lili por favor Lili es la comadrona De las embarazadas De todas mis series De Sims Tío Lili Eres nuestra única doctora ¿Qué hace Edward que no viene? Edward Eh, que me nace el bebé Que me nace el bebé Edward no viene Se me ha quedado bugueado Con la tía aquella ¿Quieres venir ya o qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ir aquí Vente para acá Edward Déjate de pánicos Y de tonterías Y vente para acá Está en pánico Pero bloqueado Está allí en plan Dios mío señora Eh, nos hemos quedado Todos pillados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es una niña! ¡Ah! ¡Una niña! Tenemos a Renésme Renésme Uy, me va a poner muchos Renésme No, en plan Pero la voy a poner Kulen, ¿vale? Kulen Porque el apellido De él primero Y es una niña humana ¡Ah! ¡Qué fuerte me parece! ¡Oh, me! Es humana Es humana Me parece muy fuerte Me parto mucho Con Renésme Que nos ha salido Ya sabes que la peli También es medio vampiro Medio humana Con más aspecto de humana Que vampiro O no, no lo sé Así que ahora no sé si ¿Por qué? O sea, yo creo que ha crecido Muy rápido Porque No sé Porque el bebé Ha crecido muy rápido En la barriga Entonces No sé qué ha pasado Me hace muchísimas gracias Tío Pero lo que ahora Sí que está claro Es que Eduard Va a poder convertir A Bella Cuando quiera Así que yo creo que En el próximo vídeo Ya veremos Cómo Eduard Convierte a Bella Y el tema va a ser Qué hacemos con Renésme Porque no sé No estoy segura De que sea todavía humana Del todo O tenga algo raro O sea, esto va a haber Que averiguarlo Muy pronto Así que chicos Espero que me llegáis En los comentarios Qué opináis Qué os ha parecido A mí me ha sorprendido Un montón Pero ya tenemos A Renésme en casa Así que os mando Un beso enorme De ahí de arriba Como siempre Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, chao